¡Hola YouTube! Hoy os vengo con una nueva review, esta vez de El Ruiseñor de Christine Hanna. Este libro ya sé que ha sido súper comentado en YouTube, ya sé que hay muchísimos youtubers que han hablado sobre él, que lo han recomendado mucho, y es que la verdad es que es un libro maravilloso. Me lo leí a principios de 2018 y llevaba mucho tiempo queriendo haceros la review sobre este libro, pero bueno, ha llegado el momento en estos blogmas de hablar sobre él. Es un libro que ya sabéis que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y, como bien os digo siempre, a mí es una época que me encanta. Es cierto que muchas veces leo libros de la Segunda Guerra Mundial que no me aportan contenido nuevo, que son historias que ya se asemejan mucho a cosas que he leído antes, pero este libro sí que me ha aportado muchísimo contenido diferente sobre la Segunda Guerra Mundial porque está, digamos, no ambientado, sino visto desde el punto de vista de las mujeres francesas. Ya sabéis que todos los hombres que estaban dentro del margen de edad oportuno fueron reclutados para luchar en la Segunda Guerra Mundial y Francia se quedó prácticamente vacía simplemente con la presencia de las mujeres y los niños y precisamente esas mujeres fueron las que se encargaron de organizar un poco la resistencia. Una resistencia muy silenciosa, muy en la sombra, con muchísimos temores y amenazada continuamente por la presencia nazi dentro del territorio francés. Ya sabéis que los nazis ocuparon parte de Francia al principio, pero luego fueron cogiendo prácticamente todo el territorio y esta historia, este libro, está visto desde el punto de vista de dos hermanas que viven en uno de los pueblos que no habían sido ocupados aún por los nazis, uno de los que ocupan más tarde, ¿no? Ellas cuentan cómo los alemanes van invadiendo prácticamente toda Francia y cómo ellas están bastante tranquilas en su pueblo porque prácticamente no notan la presencia alemana, pero sí que empiezan a organizar esa resistencia para salvar al país, ¿no? Para salvar a Francia. Poco después, los alemanes llegan a ese pueblo y la historia cambia bastante, ¿no? Se ve el miedo y el terror tanto de las mujeres por el hecho de ser mujer y sentirse muy amenazada por la presencia alemana, las violaciones continuas, la opresión sobre ellas, incluso la amenaza de tener a los nazis viviendo en casa, ¿no? Porque los nazis ocupan casas de franceses con las mujeres dentro de las casas y se instalan allí para vivir durante el tiempo que están ocupando Francia. Bueno, hay bastantes historias en este libro devastadoras que te hacen ver la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista muy negro y muy dramático, pero es un libro que merece muchísimo la pena. Ya sabéis que yo estoy buscando siempre un libro que hable de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista que todavía no conozca, ¿no? Me encanta que me aporten detalles nuevos y, sobre todo, leyendo tanto sobre este tema, pues me encanta que sean libros que me cuenten cosas que no haya escuchado antes. No solo es un libro adictivo, sino que además es súper didáctico. Os lo recomiendo absolutamente. Muchas veces me decís, oye, es que siempre que hacéis review cuentas cosas muy buenas, pero no cosas muy malas. La realidad es que si os hago la review de un libro habitualmente es porque os lo estoy recomendando, ¿no? Pero bueno, hablaré también de libros que no me gustan, pero en este caso el Ruiseñor es absolutamente recomendable. Es un libro que engancha de principio a fin, tiene muchísimo dinamismo y sí que es cierto que en las primeras páginas tienes que hacerte la historia. Yo, en el principio del libro, hubo un par de páginas o tres seguidas que se me hicieron un poco pesadas. Pero a partir de ahí el libro tiene muchísimo dinamismo y te introduce la historia de lleno. Como comenté en el blog más de autores descubiertos en 2018, Christine Han a mí me ha encantado por la transparencia, por la claridad y por la autenticidad de lo que cuenta, ¿no? El libro, digamos, que es un relato absolutamente desgarrador de la Segunda Guerra Mundial y con algunos temas o con algunos relatos bastante peliagudos, ¿no? O sea que a la hora de contar este tipo de cosas hay que tener muchísima entereza y sobre todo muchísima claridad, porque al final esos detalles son los que hacen que el lector se quede atrapado en la historia, ¿no? Me ha encantado la manera en la que Christine Han ha tratado el tema y sobre todo la facilidad de su lenguaje. Es un libro muy sencillo de leer, no es para nada enrevesado, capta la atención del lector desde el principio y lo más importante de todo es la autenticidad de sus personajes, lo bien desarrollados que están, cómo evolucionan. Tiene una evolución brutal, sobre todo del personaje de Isabel, ¿no? Es un personaje súper alocado, muy adolescente, con muchas ideas muy rebeldes. Se nota como a lo largo del libro ella va madurando, va creciendo y va asumiendo su responsabilidad dentro del conflicto. ¿Estaremos de acuerdo o no en su implicación? Por ejemplo, su hermana, Bian, pues lucha mucho contra Isabel, porque al final, pues, su punto de vista es distinto. Pero sí que es cierto que Isabel tiene muy claros sus principios, tiene muy claras sus ideas y tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Y al final es un punto de vista y es una opinión y es una manera de actuar súper defendible y súper lógica. Igual que también lo es la parte de Bian, que sí que tiene hijos y que está muy preocupada por salvar a sus hijos y porque sus hijos sufran lo menos posible. La guerra, claro. Y me parece muy acertado por parte de la autora el haber contrapuesto a dos personajes con tantos vínculos familiares y tantos vínculos emocionales con ideas tan diferentes, ¿no? Al final también vemos una evolución muy clara en Bian, y no quiero hacer spoilers ni fastidiaros el libro, pero sí que es cierto que esa contraposición de opiniones que os estoy diciendo a lo largo del libro se va viendo cómo Bian intenta entender a su hermana e intenta también buscar la mejor manera de sobrevivir y de que sus hijos sufran lo menos posible la guerra. Pero ella necesita otros impulsos y necesita otros estímulos para llegar a esas conclusiones y sin embargo Isabel tiene un pensamiento muy claro con respecto al conflicto y con respecto a la ocupación nazi, pero a lo largo del libro nos vamos dando cuenta cómo no es un pensamiento infundado o no es una opinión infundada, que ella al final tiene un razonamiento detrás, tiene una necesidad de defender a su país y de defender a su pueblo clara y sobre todo que es de las personas que ejecutan, no es de las personas que se quedan en la retaguardia, es de las personas que necesitan formar parte de esa resistencia, que necesitan hacer la guerra por su cuenta y que para estar en paz consigo misma y para estar en paz con su país necesita trabajar de manera activa en lo que está ocurriendo. No quiero haceros mucho spoiler del libro, simplemente hablar de la edición. Ya sabéis que a mí me encantan las ediciones de bolsillo, este libro lo es. Hay otra edición todavía más pequeña, este es el de 12.95 y hay una edición de 6.95. Si hubiera estado en el momento en el que yo compré el libro habría elegido la otra porque ya sabéis que yo prefiero siempre las ediciones pequeñas, con las tapas blandas y fáciles de llevar. Pero bueno, yo el que tengo es este. Es una edición bastante simple, no tiene grandes detalles y como veis, pues bueno, el tipo de letra es el habitual. Ya sabéis que yo siempre marco las frases de los libros que más me gustan, pero hay una en especial de este libro que es espectacular y os la voy a leer. Dice... Se cree que una vida puede resumirse en una historia con principio y final. No sabe nada de esa clase de sacrificios, que una vez hecho no puede nunca ni olvidarse ni sobrellevarse por completo. Bueno, es maravillosa y si leéis este libro entenderéis más lo que significa, ¿no? Que al final muchas veces intentamos entender a una persona por lo que conocemos de su vida pero hay una serie de acontecimientos a lo largo de la vida que muchas veces ni siquiera compartimos y son los que realmente definen lo que somos y definen nuestra manera de actuar y de proceder. Y eso es justo lo que dice esa frase sobre la vida de estas dos hermanas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero que me dejéis en comentarios si lo leéis lo que os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que estoy subiendo los blogs más, así que nos vemos mañana. Un besito a todos. Adiós. Adiós.